La paralización de actividades laborales, salvo sectores esenciales como la alimentación o la salud, generada por la presencia del coronavirus en Venezuela, comienza a impactar en la población. Gran cantidad de personas se ven en la necesidad de salir del hogar, como se aprecia durante un recorrido realizado por la Voz de América en Caracas, donde algunos expresan las razones que los motivan a romper la cuarentena decretada por el gobierno en disputa. Recuerda que el poder adquisitivo ha mermado para todos, entonces sería lo ideal que salieran un día y pudieran abastecerse, pero esto con la economía está imposible. ¿Quién no lo va a comprar? Yo tengo 80 años, pero tengo que salir a comprar papel, toalete, café. ¿Quién me lo compra? Nadie. Esta comerciante, quien depende de la venta informal, relata que se ve en la necesidad de quebrar la cuarentena, debido a que si no sale a trabajar, no puede llevar alimentos para su familia. O sea, yo vendo como medicinales diarios para toda clase de enfermedad, y ahorita me ha tocado vender poquita cosa, o sea, lo que me conoce me llega, un poquito más lo que yo, un poquito toronjil. Bueno, yo digo que si no nos van a aportar, lo ideal es que si nos vamos a quedar en casa, ¿verdad? Nos traigan todos los requisitos, el alimento, todo lo que necesitamos, productos básicos, o si no, que nos dejen elaborar por lo menos medio día, pues todo. O sea, no solamente negocio, sino que todos tenemos hecho trabajar. Como parte de las acciones de contingencia implementadas para reducir el impacto de la cuarentena, el gobierno en disputa del país ratificó la inamovilidad laboral durante lo que resta del año y puso en marcha la entrega de bonos de dinero que beneficiarán a unas 6 millones de personas. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.